Duro golpe contra una red del crimen organizado. Estos son los tres lugares del norte y noroeste de Houston que hoy fueron allanados por un contingente de policías. Las autoridades dicen que el grupo se dedicaba al robo de vehículos bajo el control del cárter. Jalisco, Nueva Generación. En vivo Juan José Rodas nos dice que ya hay varios arrestados, pero aún faltan más. Juan José. Jalisco, Nueva Generación. Sin embargo, todo se trató del desmantelamiento de una red de robacarros al norte de Houston. Encontramos muchos vehículos que estaban robados. En este momento el valor de todos esos vehículos es más de un millón de dólares. Javier Galo, un trabajador de la construcción, estaba laborando en el área al mediodía cuando fue detenido, interrogado y luego liberado. Nos agarraron con las máquinas, con las orejeras en los oídos, sin escuchar nada. Aún sin saber de qué se trataba todo, vieron como una tropa de oficiales fuertemente armados, con y sin uniforme, allanaron no uno, sino tres locales, todos al norte de Houston, donde había un sinnúmero de automóviles de todo tipo y de todo precio. La mayoría de vehículos estaban enteros, otros vueltos pedazos. Muchos se quedaron con la boca abierta al enterarse quiénes son los presuntos dueños de todo esto. Estos elementos sospechosos estaban asociados con un cartel, el cartel de Jalisco, Nueva Generación. La investigación encubierta, dijeron los agentes del condado Harris, comenzó hace más de seis meses, pero aún continúa. De los cinco arrestados, tres ya fueron identificados como Edgar Bravo, de 21 años, a quien se le acusa de robo, un delito mayor, de segundo grado, Jesús Gutiérrez Escamilla, de 41, a quien también se le acusa de robo, y Bernardo Fernández, de 25, quien dicen trató de evadir el arresto. El susto para muchos fue mayúsculo. Nomás me dijeron que me mantuviera en silencio y ya eso fue todo. ¿Qué siente ahorita usted? Ahorita tengo el corazón que se me sale. Y mientras concluye esta investigación, las autoridades, sobre todo las del alguacil del condado Harris, le piden paciencia a todas aquellas personas que hayan recientemente perdido un automóvil y es que ellos mismos, dicen, se encargarán a que todos estos carros sean devueltos a sus dueños. Es la información que tenemos en vivo desde el área del primer barrio en Houston. Juan José Rodas, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.